El futuro del crudo correspondiente al primer día de julio de 2013, acorde a la metodología de Traders International. Esta es la acción del precio para la jornada. Tenemos que destacar que en el día anterior vimos un claro incremento de volumen en velas bajistas que nos hacía pensar en posible zona de acumulación. En esta zona de acumulación, de hecho, se realizó, se expresó en la jornada de hoy, llevando el precio a hacer nuevos máximos. Vemos que lo hizo de la siguiente forma. Tenemos un saldo de esta zona que fue retesteada en varias ocasiones. A partir de ahí arranca un movimiento alcista que nos indica cierto compromiso profesional al alza. Cuando el precio se acerca a la zona en la que la jornada anterior apareció la oferta no responde cayendo. Vemos que este movimiento es muy acelerado pero este otro movimiento se dilata en el tiempo. A partir de esta estructura el precio hace una vela HN que indica compromiso profesional al alza y que lleva el precio por encima de este nivel. El precio retestea el origen de esta vela HN. Tenemos un siguiente salto en esta zona de aquí y un siguiente salto en esta zona de aquí. A partir de aquí vemos un intento de desafiar el máximo que fracasa. Un pequeño truco bajista induciendo la venta que lleva el precio al alza y atención porque esta vela HN acompañada de volumen con un cierre lejos de máximos nos indica posible distribución profesional. Vemos el precio retesteando estos niveles haciendo una divergencia, es decir, la divergencia de volumen, es decir, el precio haciendo nuevos máximos pero sin que el volumen acompañe este movimiento. Tenemos el precio haciendo nuevos máximos pero vemos que el volumen en esa zona no se corresponde, es inferior al volumen. Una caída hasta estos niveles y la subsiguiente estructura para el resto de la sesión. Lo que queremos es ver de qué manera el conocimiento de esta estructura y del comportamiento que suele seguir el precio nos permite identificar zonas de alta probabilidad desde las que operar. Veámoslo de la mano de los ejemplos de algunos de los alumnos que están integrándose con nosotros en traders internacional. Lo primero que aprenden a hacer los alumnos es identificar los movimientos del precio acorde a la estructura del mercado y ver qué oportunidades aparecen, en qué dirección aparecen y en qué niveles y por qué motivos. Y después los participantes lo que hacen es comprometer sus decisiones operando, gestionando la entrada, gestionando la salida para ir desarrollando la consistencia en la toma de posiciones. Vemos en esta operativa, por ejemplo, estos 20 tics o en esta otra operativa estos 27 tics en una operación de 13 tics, una operación de 2 tics y una operación de 12 tics. Recordemos que el valor del tic en este mercado es de 10 dólares por tic y contrato los 27 tics para esta sesión de trabajo equivalen a 270 dólares por contrato. Tenemos una operación muy limpia en esta zona para 30 tics el precio consolidando, manifestando en esta vela HN compromiso alcista, retesteando en esta zona de equilibrio y a partir de aquí una entrada larga para seguir con la tendencia alcista de la jornada. Tenemos 34 tics en esta operativa y un ejemplo de 41 tics con estas operaciones. Seguimos con esta operativa donde tenemos una primera operación de 12 tics en el mercado cash y luego dos operaciones, una de 16 y una de 15. 48 en la operativa de este alumno y cerramos con este ejemplo de 60 y 5 tics para esta sesión. Si queréis más información sobre nuestros programas de entrenamiento en Traders International podéis visitar nuestra página web tradingdefuturos.com donde os podéis descargar gratuitamente el libro electrónico 13 razones por las que fracasan los traders o podéis llamarnos al teléfono que aparece en vuestra pantalla en horario de oficina para hacernos llegar vuestras preguntas, vuestras inquietudes o mandarnos un correo electrónico a info.tradingdefuturos.com donde también podéis reservar una plaza en nuestras sesiones informativas donde explicamos cuál es el programa de entrenamiento, cuáles son sus fases, cuáles son sus contenidos, materiales, tiempos, etc. Deseamos que esta información haya sido de tu interés y que tengas un muy buen trading.